Y esto es... EINZU EN EL 2021, TREMENDOS MADAFAKERS Y esto es... Y esto es... ¡Pero tienes un pelo! ¡Mujeres señor Kaka! ¡Oh, olvídalo! ¡He ganado! ¡Ya! ¡Me salió a mí la voz de Kakao! ¡Ya! ¡Arigato! ¡Yitenarotando! Piteando acentos... 1. Español 2. Japonés Otaku 3. Inglés Hello Y ya no es otro 5 Argentino 2 ¿Qué te quiebre voz con? Dijiste voz y pensé en voz ayer Rolea, rolea, rolea ¿Roleo? A ver, ¿qué roleamos? Pues no sabes y pues... Ok Ahí te va... No lo hagas No digas cada cosa una mala palabra Pedillo... Fundillo No Fundillo, cómese Estuvo aburrido el día de hoy Molera ratota Pues es que... ¿A quién son con el jugar Naruto? Un mini Todo comenzó en un día que iba manejando ¿Es Raúl Salinas? Abogado de amigo Sí, abogado de amigo Y de repente... Estaba viendo la mano peluda La radio Despacito 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 ¿Qué es eso? Un venezol... Es Frankie Rivers No voy a... No voy a... No sé, pero parece que no ha comido como en un mes ¿Tienes hambre? Compra... Las frescas... Soy chica... Es uno de los animatrónicos manuapas Y... Tienes muchos... Es muy sexy Siguiendo el anime... Digo el manga... ¿Qué eres? Siguiendo el manga original del... 1932... Soy... Goju ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Tumbas por aquí... Tumbas por allá... Tumbas, tumbas, tumbas... Ja, 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 ja... Te imaginas esa canción pero... ¿Qué? No... Tex-Mex... Entonces en el día de Slenderman... Dice... No voy a salir... Me va el sol... Está muy blanco, entonces... Ennegrecer... Ennegrecer... Pues que la verdad... Slenderman es racista... Uy... 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 Perro... Motherfucker... Desgraciado... Ahí vamos... Ahí vamos... Ahí vamos... Ahí vamos... No... Motherfucker... Ah... Si se cae a la bestia... No es culpa... No... No... Esta es la buena... Esta es la buena... No puede ser posible a la bestia... Ahora voy a hacer un misilazo... Y voy... Detrás de él... Para que sea más épico... Vamos... Bueno... No fue tan épico... Pero casi... Vamos... Vamos... ¡Oh! 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 ¿Cuál es el pez más caro? ¿El pez más caro? ¿El pez más caro? Sí. Ehhh... ¿Quién sabe cuál es? El dólar. Voy, voy, voy yo. A ver... ¿Qué le dijo Venom a Eddy? ¿Qué le dijo? Soy gay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero eso no... ¿Qué le dijo Mordekai a Ripi? ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le dijo? Besas bien rico. ¡Ah! No le digo Kajka Mejor me la rabido Mexicana ¡Cácame la verga Lupe ven y dame unas mamás! rative Vamos a hacer mototrupos Motoflip ¿Dónde estás? En... Como en Segunda Guerra Mundial ¿Pero en dónde? No sé, derrotada en Alemania, yo que sé, Francia Se mueven por la estructura de la ciudad Como en... Por allá No, depende de qué tipo de fan eres Es como que si esos intensos, no, qué asco Sí, los intensos me dan miedo Y vas a decir que te va a gustar este Chesterfield Este pura negra y luego el Chesterfield Y luego es el... El Magnetowski Ahora se mueve el cubito El co-bicho Le dio el co-bicho Le dio el co-bichas Mira Unas caras... Ah, Gilberto una A mí me vale verga Ay, la bestia No, 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 no... No, 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 el coco no, el coco no Fuck Ay, bien gringo, no Y se está riendo Fuck you No creo que le hagan many... ¿Oíste cómo se rieron? Uy, me asusté bien feo No, 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 no. No lo viste, eso sí me asustó, me sacó un pedo. Paga en la foco, ¿verdad? ¡Ay, no! Ah, pero no te matas, es cierto, no te mata. Y imagínate la gente que sufra de infartos jugando videojuegos de terror en Nome, Daña, Rusa. Pues ahí queda. Hoy estamos en un nuevo video. Esta vez vamos a jugar reclut. Peguito, es de VR, pero yo como soy pobre no tengo VR, por lo que creo así normal ¡Bolas, bolas, bolas, bolas! Ya saben que vengo de México a la bestia Dale, dale Mátalos a todos Hace como que puto busquín Eh, grande ¿Aquí como lo hago o qué? Ah, ¿es solo así o es un minifuego? ¿O nomás aquí bailamos todos? La verdad no sé qué hacer Tengo que esconderme, buscar un Buscar al alien, no sé cómo se llama el alien ¿Tiene nombre? No sé, Jimmy Neutrón Uy, es como Venom Pero cabezón Oh, oh Ya sé cómo se usa Ya valió que ha sido blanco este motherfucker No, no, no puede ser posible, coño Oye, tío, no puede ser posible, coño Y pollas, jolines Disparale No jalo No jalo Métete ya, métete ya No Escapa, replay No Hola Somos amigos, ¿no? Lo tomaré como un no Pa' que se callen los motherfuckers Es que, empecen a hablar y puro huerquillo chiflado Puro huerquillo chiflado diciendo Y yo, pues, ¿qué es eso? Red light, green light Es la de la mojita que canta Ojalá me toque el circulito y sea más fácil Hoy No ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Eh, comanche! Bueno, pues Estaba cortito, pero, pues La neta ¿Cómo se llama? Hubiera grabado ya, pues, ya mucho, ¿no? Porque Les digo el video Así que, pues, bueno Si les gustó, pues, denle like ¿Qué más iba? Suscríbanse Comenten Y, pues, eso, ¿no? Pues, ahí nos guachamos Yo voy pa' acá A hacer La pleita En el mar La vida es más sabrosa En el mar La vida es más sabrosa